Maní Maní, maní, maní Que si te quieres por el pico divertir Cómprame un cucurruchito de maní Maní, maní, maní Cacerita no te cuestes a dormir Sin comer un cucurrucho de maní Ay, qué calentito y rico está Ya no se puede pedir más Ay, caserita no me dejes ir Porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Manicero se va Cacerita no te cuestes a dormir Sin comer un cucurrucho de maní Cuando la calle sola está Casera de mi corazón El manicero entona su pregón Y si la niña escucha mi cantar Llama desde su barco Dame de tu maní Que esta noche no voy a poder dormir Sin comer un cucurrucho de maní Vaní, me voy Vaní, vaní, vaní ¡Gracias! 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 ¡Gracias!